mira ok mis amores estamos en vivo en twitch y hoy es el 11 de agosto y hoy sería el cumpleaños de nuestro amado gustavo cerati y para celebrar su cumpleaños número 65 que sería hoy según ustedes aquí en el chat vamos a reaccionar a este tema de él ustedes saben que él siempre ha sido mi crush y bueno vamos a reaccionar a este tema en honor a gustavo cerati y para celebrar su cumpleaños y te llevo para que me ya me lleves te llevo para que me lleves official video vamos a escucharlo aquí un abrazo y feliz cumple gustavo cerati me gusta tiene una vibra una vibra bastante 90 de los 90 me gusta lo amo siempre lo amaré music sounds good you see a muchachos les gusta la música aquí a los de público que hablan inglés oye me gusta bastante esta vibra 80 es muy happy mira y esta es la novia que la tenía preñada allí que envidia mira oye que está bastante happy no esta canción de verdad oye ustedes en los 90 se tenían buena música y 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 El contexto de este video es que Gustavo y en ese entonces la novia que apareció en el video Un lindo vestido que fueron hermanos en otra vida ¡Coño! Y en esta... ¡Mira! Oye, bien bueno este tema, ¿eh? Bueno, pero es que todos sabemos que Cerati no tenía canciones malas Pero me gustó bastante Grande, Gustavo, siempre, siempre será grande Feliz cumpleaños a Gustavo Cerati Y bueno, lo celebramos aquí escuchando una canción de él Y bueno, tenía la novia ahí preñada, hoy conocí a la envidia Porque él siempre será mi crush Pero bueno, me cae bien la novia, la ex, como ustedes dicen Así que no importa Oye, ¿qué temo? Vale, a mí siempre me gusta mucho la música con esa vibra de los 90 A mí me encanta con las guitarras acústicas Y todo ese rollo Es que me encanta, me encanta la verdad Yo creo que es uno de mis estilos favoritos Tiene como, tira por ahí para el Britpop ¿Me entienden? Y me encantó Y bueno, aquí los muchachos del público Anglo, le dicen a ustedes, ¿no? A la gente que habla inglés Les encantó Les dicen que no entienden la letra Pero les encantó Y por eso les digo que la música La música va más allá de idiomas y de fronteras La música es La música ¿Me entiendes? Un idioma universal Y bueno ¿Qué les puedo decir? Me encantó Gracias, gracias por este tema, Rolly Un abrazo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!